En este caso no. En este caso basta que se le atribuya una conducta que se puede calificar como inmoral y permanente, el Congreso toma la decisión política y así está establecida en la Constitución. Claro. Que eso es conveniente o inconveniente puede ser materia de un debate posterior para una acotación, pero eso es lo que tenemos actualmente y si se cumple, bueno, es constitucional. La moción de vacancia no incluye lo que hemos conocido el domingo. No incluye lo que hemos conocido. Estas reuniones que yo llamo clandestinas, otros no quieren aceptar que eran clandestinas, pero no lo incluyen. Eso tendría que incorporarse o presentarse una nueva moción. Ahí también hay un debate. Seguramente se va a incorporar en el debate que se va a realizar para la admisión a debate. Yo creo que sí es importante porque denota un comportamiento reiterativo, reincidente. Decir que un presidente debe ser destituido con el disfraz de la vacancia y decir que eso es correcto, a pesar de que la vacancia no sirve para sancionar, a pesar de que la vacancia sirve para declarar que alguien no puede continuar por hechos objetivos, pero no importa, son los votos, es más o menos lo mismo. Lo que digan los votos convierte lo absurdo en cuerdo, convierte el desvarío en sensatez. Es demasiado sencillo no darse cuenta que se está en un error cuando se afirma eso. Claro, o sea, claro, tú planteas un ejemplo como por los votos de claro que el círculo es triangular, ¿no? Eso no se puede hacer. Más o menos, más o menos. La vacancia no es una institución como la vacancia que no castiga, no puede convertirse en un instrumento de castigo porque la mayoría lo dice. Es así de sencillo. Más aún habiendo una herramienta de castigo en la Constitución, que es el juicio político, aceptando provisionalmente que la vacancia es el camino. Vamos a poner de lado esa objeción. Es el camino, pero solamente para los cargos que se pusieron en la moción. No entra lo de Breña. Tendría que plantear una novedad moción donde incluyan lo de Breña, expliquen por qué eso lo convierte en demente, porque eso es incapacidad moral y este a hacer una nueva citación, admitirlo en un de portavoces y una sesión de admisión distinta a la del siete, porque a la del siete se va a discutir la moción anterior previa a los hechos de Breña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!